Colores El mismo cuento de no acabar Siempre hay algo que aclarar Si miro a la otra no soy leal Quisiera avanzar pero no lo superar ¿Acaso eres perfecta pa' juzgar? Por más que lo hago bien, tú lo ves mal Dime ma, dime lo que Yo hago lo que toque Pa' que, pa' que no te choque Tú mi sensación del bloque Dime ma, dime lo que Yo hago lo que toque Pa' que, pa' que no te choque Tú mi sensación del bloque Dime ma, yo hago lo que toque Pa' que lo bueno me note Siempre me tiene un trote Dime ma, yo hago lo que toque Dime ma, yo hago lo que toque